¡Hola! Mi nombre es Edgardo y yo Paola y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. Ok, Paola, en esta ocasión, ¿dónde estamos? Y en este video, ¿qué vamos a nosotros a mostrarle a nuestro público? Ok, estamos en Carnival Horizons, que es un barco de la línea Carnival y le vamos a mostrar las amenidades del barco, qué se puede hacer en este barco. Y todas las áreas y vamos a explicar todo lo que es el barco. No te pierdas, no te salgas de este video y dale al like. ¡Seguimos! Ok, son como las 10 y media de la mañana. Estamos en la piscina posterior del barco. El ambiente está muy bueno, está tranquilo, no hay demasiadas personas. Se puede ver la estela que va dejando el crucero. Hay cheilones suficientes para la cantidad de personas que hay en esta área. Hay otras áreas del barco que están muy llenas. Esta la encontramos bastante bien a esta hora del día. Tiene un bar y hay cheilones aquí también encima. Vamos ahora a subir las escaleras para ver algo chulísimo que acabamos de descubrir. Aquí vamos subiendo las escaleras y... ¡Oh, oh! Aquí hay como un gimnasio. ¡Ah! La pista de caminar. ¡Guau, sí! Hay un gimnasio al aire libre. ¡Es chulo! Y lo de fitness. Aquí está la gente fajada en el gimnasio. Bueno, empezó la brisa. Aquí tenemos una cancha de basquetbol. Tenemos público en la cancha de basquetbol. Y seguimos. Hay mucha brisa. Ojalá se oiga bien. Empezamos por el piso 11 en el barco. Todo el borde del barco tiene cheilones para tomar el sol. Y esos rieles de ahí arriba son como una especie de un carrito. Uno se monta y da vueltas. ¡Qué chulo! Creo que lo vamos a hacer, Paola. ¡Ay, mira! Un mini golf. Y mira ahí para escalar. ¡Ah! Mira la chimenea del barco. Estamos en el sky ride, que es un paseo que se da por encima del barco. Chulísimo, chulísimo. Bueno, yo creo que lo vamos a hacer, sí. Ah, mira, hay una fila. Sí. Y ahí... Uno lo hace. Vamos a hacerlo, sí. Y aquí para esto. Está muy chulo. Sí, lo vamos a hacer, Paola. Vamos. Vamos. Mira ese juego. ¡Ay, qué chulo! Miren, aquí estamos en la piscina de atrás. Miren el tobogán. En la piscina del medio del barco. Ah, la del medio, perdón. Sí. Mira qué chulo el tobogán, Edgardo, con agua. Esta ya tiene demasiada gente. Ahí para los niños el tobogán. Y vemos más chelones, chelones, chelones. Hay muchos juegos en el barco. Por ejemplo, ahí hay uno como de un mini hockey. Hay ajedrez. Hay un cine. Mira, Edgardo, enfoca el cine. Qué chulo. Ah, la pantalla. De noche hay una experiencia de películas al aire libre. Este es como el área de niños. Bueno, eso está chulo para los niños. Se llama Dr. Seuss Waterworks. Seguimos, seguimos. Continuamos en el área de niños. Y ahí es para montarse en los toboganes. Está inspirado en la historia de Dr. Seuss, de Cat in the Heart, Fon Feng. Y tiene mensajes. También se mide la altura de los niños para poderse tirar. Guau, cuánta agua cae ahí. Bueno, y después de todo este reto, el perro de muchachos, venimos ahora, estamos descubriendo el barco. Nosotros no lo habíamos caminado antes. Ahora vemos. Este área es Serenity. Que es para de más de 21 años. Este es un área de adultos. Que creo que va a ser la de nosotros. Los chelones son muy bonitos. Mira qué chulo. Ay, este es el área de nosotros. Esto tiene que ser la parte delantera del barco. Está muy chulo esta área, Paola. Ay, sí. Esta área es bastante privada. La música es muy tranquila. Y los chelones son. Esto para la gente que no quiere estar en el bullicio. Hay suficientes chelones. Eso es lo que más me ha sorprendido para la cantidad de personas. Sí, esta es la parte delantera del barco. Muy bien. Mira todas las antenas. Muy bien. Tiene jacuzzi a los dos lados. Ajá. Para los adultos. Tiene un bar. Miren qué lindo. Sí, 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 sí. Muy bien. Agüita fría. Yo voy a tomar agua. Ay, esa agua sí es buena. Muy chulo que está. Estamos en uno de los pasillos regulares del crucero. Y aquí vemos el área como de las escaleras y los ascensores. Aquí vemos el área de la escalera. Y esta es un área pequeña de ascensores. Normalmente son bien grandes. Paola, ven para que explique el método de los ascensores. Ok. El ascensor tiene una pantalla touch. Entonces, dependiendo a dónde uno quiera ir, uno toca el número de dónde quiere ir. ¿A dónde queremos ir? Al piso 10, digamos. Ok, queremos ir al piso 10. Le damos ahí. Y nos dice qué es el ascensor X, que es aquel de ese lado. Entonces, ese ascensor, el X, nosotros lo esperamos, ahí nos montamos, y entonces nos lleva directamente a nuestro piso. Un método muy bueno. ¿Este barco, Paola, en qué año fue construido? Fue construido en el 2018. Tiene capacidad para 3,960 personas, o sea, 4,000 personas. Y es bastante nuevo. ¿Fue remodelado en qué año? En el 2021 lo sacaron de circulación porque tuvo una situación, no entendí muy bien. En uno de los motores. En uno de los motores, ajá. Y entonces, nada, ¿lo volvieron a sacar a circulación en el 2022? Aprovecharon y lo remodelaron. Un poquito, le hicieron un retoque, pero no. Las cosas están bien, 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 todas nuevas. Todo, todo se ve nuevecito. Los cheilones, la grifería, todas las cosas. Las alfombras. Exacto. En ese año que le hicieron la remodelación, no le hicieron muchos cambios, sino simplemente cambios de alfombra y de algunos detalles de decoración. Ahora que estaba prácticamente nuevo. Entonces, ahora entramos. Ah, mira, encontramos el spa. Ah, mira, ese es el área de spa. Sí. 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 ¿Estamos en mi casa? No, gracias. OK, vamos a seguir. Paula, bajamos. Estamos medio perdidos. Vamos a buscar dónde vamos. OK, ahora vemos una de las estaciones de ascensores regulares. Tiene ocho ascensores. Tiene, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro de ese lado. Y es el mismo método. Y cuatro. Son bien grandes. Hay ascensores para todo el mundo. Ah, mira, ahí uno le da. Y vamos. Al U. Vamos al 10. Mira el U aquí, Edgardo, ya ve. Ah, bueno. El U viene para nosotros. Mira, este es el U. El 11. El 11. ¿Qué? Aquí estamos. ¿Estamos en nuestra ascensión? No, estás bajando. Estamos bajando. Sí. Vamos a bajar. Sí. Vamos a bajar. Fue una larga noche. Total. Ah, bueno. Estoy bien. Bye, bye. 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 Y vamos entonces hacia ... el buffet. No sabemos. Vamos al buffet. Ah, sí Paola, ayer vinimos por aquí. comimos acá. Mira la cosita. Sí. Hello. Hi. Thank you. Vamos. Ok. Estamos en la piscina como grande del barco. Aquí hay mucha gente. Esta es la misma piscina que tenía la pantalla. ¿Hacia aquel lado, Paula? Vamos. ¿Tú estás filmando? Sí. Mira los bares. Estas son de las áreas más concurridas del barco. Aquí hay música. Ah, mira. El marketplace. Vamos al marketplace. Aquí tenemos más bares. Ahí tenemos la sección de jugos. Y entramos al buffet general. Ya desayunamos en la habitación, pero vamos a volver a desayunar. Siempre mucha gente. Todo bien lleno. Pero hay siempre mesa y espacio para todo. Vamos acá. Ok, Paola. Aquí vemos panes. Coge dos platos ahí, Paola. O cogemos de eso. Sí. Sí. Aquí este es el buffet. La hay de ese lado. Sí. Este es el lado. Aquí hay de todo. Para desayunar. Vamos a desayunar de nuevo acá. Y las mesas y todas las sillas. Bueno, nos servimos un segundo desayuno. Estaba como muy variado. La comida de este crucero es buenísima. Tenemos que decir eso. De verdad una de las mejores. Y los postres son mortales. Vamos a comer. Sigamos el recorrido. Ahora estamos en el piso 6. ¿Y qué hemos encontrado Paola? Un cine. Un cine de verdad. Vamos a investigar a ver qué. Con popcorn y todo. Qué películas tienen. Creo que tienen película 4D. Vamos a ver si vemos una. Oh. Mira cómo se fuera un cine. Mira, Diana Jones, Edgardo, hoy. A la 2 y 15. ¿Tú qué la querías ver? Mira. Vamos a ver. Una salita de espera. Mira. Mira, Edgardo. Oh, my goodness. Qué chulo. Ajá. Mira. ¿Tú qué la querías ver? Sí. Vamos a ver hoy. Sí. Vamos a averiguar para venir al cine. Ok. Vamos a seguir investigando qué hay en el barco. Vamos para este lado, Paola. ¿Qué es esto? Ese lado yo creo que es de video arcade para niños, me parece. Vamos a investigar a ver si es. Ah, mira, para niños de 12. A 14. A 14 años. Unas escaleras extrañas. Son como cortitas de escaleras. Sí, no sé, pasamos algo. Sí, es de video arcade para niños. Mira, los security. Ah, mira, como un área de juego. Por aquí, Paola. Se perdió. Se perdió. Vamos, aquí tenemos un área de niños. Es emocionado. Oh, I'm sorry. Ok. Pero es inmensa esta área. Sí, muy grande, muy chula. Pero mucho, mucho juego. Ya saben, el que viene con niños de 12 a 14 años lo suelta aquí y se va para la piscina. ¿Y allá qué hay? No sé. Bueno, estamos como medio perdidos. Ah, esto está cerrado aquí. Ah, esta es para los teens. Ah, es que es como un pop. Esto es como una discotequita, un lounge. Ah, mira. Ah, no, para bebés. ¿Cómo es? ¿De 12? No, esto es para niños de 12 a 14, se lo dice. Como un lounge. Y tiene juegos. Mira, para videojuegos y todo eso. Videojuegos. Ajá. Está cerrado. Pero muy chulo. Mira los techos, qué chulo. Porque cada edad, grupo de edad, tiene actividades para hacer. Oh, pero, muy bien. Bueno, seguimos caminando. ¿A dónde estamos, Paola? En el Upper Promenade. Aquí están los restaurantes que son con paga. El bonsai está aquí a la derecha. Esta es como una decoración muy bonita. Ah, eso del casino. Con una pantalla en forma como de cono. El restaurante bonsai. Ahí está el menú. Mira qué lindo. Aquí enfrente hay otro que me parece que es el Steakhouse. Muy elegante. El Art Alchemy Bar. Mira qué bello está este. Wow. Vamos a ver cuál elegimos esta noche para venir a cenar. Sí. Hoy es la noche del capitán. El capitán. Mira las carnes. Qué chula. Están allá, Edgardo. Mira allá. Ah, en frente a ti. Ah, ok. Sí. Mira los cortes de carne ahí. Bye. 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 Muy bonito que está. Bien elegante y bonito. Se ve como oscuro en el video. Ah, ahora sí se ve mejor. Ya ellos están listos para esta noche. Estos se pueden reservar en el app. Vamos a reservar uno esta noche. Sí, vamos a ver cuál elegimos. Vamos a seguir caminando. Vamos para allá, para aquel lado. Está todo limpio, limpiecito. Impecable. Impecable. Aquí hay un piano bar. Ay, mira este, qué chulo. Estos son de los que te cocinan. Ah, no, es el mismo bonsai. Parte del bonsai. Pero este es en el lugar donde hacen el show de cocina. Está allá. Está allá la mesera preparando todo. El piano bar bonsai. Donde la gente se junta, tomarse su trajito, conversar. Ah, aquí vemos a todos. Bien, hi. Tenemos también el library. La librería para los estudiosos. Aquí para las personas que les gusta leer o que tienen que hacer algún tipo de trabajo, conectarse en la computadora. Mira, otra pantalla en forma de cono. Qué bella. Wow. Es entero, una pantalla. Y va cambiando. Mira qué ápero. Mira esa familia. Todos vinieron con unos t-shirts para el crucero. Mira qué chulo todo. Aquí tenemos tiendas. Bueno, vamos caminando, pero no sabemos. Mmm, qué rico huele. Aquí tienen un Victoria's Secret. Miren qué chulo. Aquí parece que hay un descuento de algo. Mira qué chulo. Hay mucha gente. Ah, es como la tienda del crucero. Es como la tienda. Tienen un especial. Ahora que están en día de agua, siempre ponen oferta para la gente. Mira. Esto es como la tienda del logo. Exacto, con el logo del crucero. Vamos a ver qué hay aquí. Está cerrado. Era por el otro lado, sí. Bueno, pues nos devolvemos. Aquí tenemos el Liquid Lounge. Ah, sí. Anoche vinimos. A un show. Al show. A este lado. Y estaba de lo más divertido. Sí. Nos reímos muchísimo. Ahora tienen como un juego de bingo, me parece. El teatro está precioso. El teatro está precioso. El teatro está precioso. Y es tú todos que nos llevaron a través de esta pandemia. Y es tú todos que nos enseñaron nada más amor durante todo este tiempo. Y por eso, yo tengo todo el amor para darles a todos. Este es nuestro crucero. Mi nombre es Jonathan Kiki Adams, de Montgomery, Alabama. El teatro está muy bonito. Se ve nuevo. Los asientos todos. Bien cómodos los asientos. Bien, bien cómodos. Todos los asientos. Mira esto aquí. Bueno. No desviamos. Vamos a salir. Estamos por un área lateral del crucero. Wow, mira cómo se ve. Vengo hablando. No sé qué cosa. Y aquí. Mira qué lindo es eso. Aquí hay un restaurante también, la NAE. Cherry on top. Y este es el otro. Miren qué bonito. Ah, sí, mira. Le tiene parte afuera. Este es como un restaurante. Todo muy limpio. Muy limpio. Y todos los muebles. De muy buena calidad. Uy, mucha brisa también. Bueno, caminando encontramos un restaurante como... Ay, mira. Música en vivo ahí. En la noche. Paula, nosotros no conocemos el barco. Este barco es inmenso. De verdad que nos ha sorprendido. Perdón. No pensábamos que era tan grande. Aquí hay un bar. Aquí llegamos y no sabía. Máquina de preparar cerveza. No sé cómo llegamos aquí. Ay, ya salimos como al área de fotos. Bueno. Aquí la persona puede seleccionar su fotografía. Hay muchísimos devices para eso. Ay, mira. Y tú te sientas ahí. Mira qué chulo. Y ahí en tu foto también miran los banquitos de aquí. Ajá. Guau. Hay gente divina. Ah, míralo allá. El bonsai está allá, Paula. Lo que pasa es que salimos por otro. ¡Ey! Aquí. Ah, mira, Paula. Llegamos al sitio. Ven. ¿Dónde está la muestra? Ven. Ajá. Qué chulo. Ok. Vamos a comprar que yo dejé el protector del celular a Paula. Seguimos caminando entre los pasillos. Y no sé. Vemos ahora algo que va a pasar aquí. Porque hay una fila bien grande. ¿Qué es esto, Paola? Parece que ahí venden algo. Ay, mira. No sé qué pasa. Ah, el bingo. Mira, están vendiendo el bingo. Mira. Aquí hay como show en la noche, Paola. Mira. Sí, ¿qué es lo que ellos están buscando ahí? Espérate que estoy mirando. Sí. El bingo. Miren otro teatro. Qué chulo. El bingo, sí. Muy bonito. Ah, mira, llegamos a Habana, a lo de nosotros. Ah, bueno, vamos para allá. Sí, Paola. Estamos en el final del barco. Llegamos sin querer, pero llegamos. Bueno. Llegamos a Habana, al área de Habana, que es nuestra área. Las habitaciones, las cabinas de nosotros pertenecen a esa área, que es un área premium, exclusiva. Que solo es para adultos. Y estuvimos la tarde de ayer ahí. Y fue fabuloso. Mira qué linda es nuestra área. Qué chulo. Ay, en la noche tenemos que venir, Paola. Hay música en vivo acá. Mira los muebles. En la noche tenemos que venir acá. Ocho y quince. Mira. Esta es. Nuestra área. Este es el área de Habana. Es solamente para las personas de las habitaciones Habana. Y ese jacuzzi, estuvimos ayer allá. Súper, súper chulo. Mira los muñequitos. Muy chulo esta. Tranquilita. Vean la piscina Infinity. Y de aquí se ve la parte trasera del barco. Y ahí arriba está nuestra habitación. Ya pasó el anuncio y en esta área hay musiquita. Musiquita buena. Aquí estamos entrando al restaurante Reflexion. Este restaurante fue donde cenamos. Nos toca cenar. Está muy bonito. Está todo nuevecito. Fue este. Ahora estoy confundido. No sé. Creo que sí. Bueno. No sé, pero... Este es Restaurant Reflexion. Ah, sí. Creo yo. No, no es este. El que nos tocó a nosotros es otro. Sí, no sé. No. El que nos tocó a nosotros es otro. Pero este está muy bonito. Ahí está el casino. Pero en el casino no se puede filmar. Pero para que tengan una idea. Ahí está el casino. Es bastante grande. Y anoche uno cruzaba en el barco de un área a otra por ahí. En todos los elevadores hay el plano del crucero. Hoy en la noche hicimos reservación en Cuchina del Capitano. Es la cocina del Capitán. Y hoy es la noche de gala del Capitán. Y tenemos una reservación para cenar acá. Paola. ¿Qué pasa? Entonces, ¿hay poca luz acá? No sabemos dónde es. Creo que será por acá. Esa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Está bonito el restaurante. Hola. Hola, Star. Ya. ¿Tú quieres ver mi mamá? ¿Vas a ver tu casa? ¿Vas a ver? ¿No te interesa? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Sí, sigue la luz para acá, está abriendo a pismando, sí, no, bueno, cuando nos asignen, entonces, vamos a hacer algo. Paola está, ¿qué pidió de entrada, Paola? Una burrata. ¿Verdad? Una burrata. Ella dice que una burrata. Yo pedí unos calamares fritos y este pancito nos los trajeron adelante. Déjame echarlo para acá para enfocarlo. ¡Guau! ¡Qué pan más bueno! No comimos mucho pan para no llenarnos, pero el pan, uno de los panes, uno de los panes más buenos que hemos comido. De verdad que este tabla en el servicio está fabuloso. La persona que nos está atendiendo se llama Paola y muy educada, con mucha experiencia en servir y con conocimiento de todos los platos y todo. Entonces, seguimos. Vamos a probar y les comentamos cómo va. Bueno, ya venó la cena, llegó la cena. Yo pedí unos camarones con una pasta en salsa roja. Parpadele. Parpadele, no sé qué cosa. Y unas papitas que aparentan muy buenas. Entonces, Paola, ¿qué tú pediste? Una pasta Alfredo con camarones, que se ve muy buena. Paola está muy fina, ella habla muy bajito y muy educado porque estamos en un restaurante que es muy finónico. No, claro, porque no se puede estar gritando. Entonces, no se escucha. No se escucha, no se escucha. No se escucha, no se escucha. Entonces, no se escucha. Y entonces, el servicio es muy bueno. Lo que comimos de entrada estuvo fabuloso. Y seguimos luego con un postre. Bueno, seguimos. Hola, Paola, ¿qué tenemos ahora? ¿Tiempo de qué? Tiempo de review, tiempo de reseña. Exactamente. Vamos a empezar con esto. ¿De dónde estamos y la reseña de qué es? Estamos en el Carnival Horizon, que es un crucero de la línea Carnival. Es el crucero que acabamos de tomar ahora en una ruta que iba por Jamaica, Gran Caimán. Y también en Cozumel, México. Exacto. Entonces, estamos todavía en el crucero. Es nuestra última noche. Sí. Y entonces, vamos a hacer un recuento de cuando llegamos. Ok, la terminal y la llegada en el crucero, ¿cómo fue? La terminal es muy buena, es impecable. De verdad, todo fluyó súper rápido. Nos impresionamos porque hemos tomado otros cruceros con lo que nos hemos tardado muchísimo en la fila. Y en realidad, fluyó súper bien. Nos dieron un trato excelente. Y quedamos muy conformes. Exacto. Entonces, la terminal es una terminal de Carnival. Solamente de Carnival. Ellos tienen su propia terminal y ahí se atracan los cruceros de ellos y los pasajeros funcionó perfectamente. Ok, entonces, entramos al crucero y nos chequeamos y entramos a la habitación. Bueno, ¿qué pasó? No, antes de entrar a la habitación, yo dije, pero, pero, de verdad, al entrar al crucero, en el D3, que es donde está la entrada, fue caótico. Y todos los elevadores estaban ocupados porque había una parte de los elevadores que la estaban usando para las maletas. Era un gentío horrible. Yo me asusté y yo dije, bueno, todo va a ser un fracaso. Y después, nada, subimos a la habitación, logramos subir. Y cuando logramos subir y tomamos la llave y tratamos de abrir la puerta, la llave no funcionaba. Ok, pero una cosa, antes de eso, en otras líneas que hemos tomado, ejemplo, como Royal Caribbean, el día de la entrada, ellos no dejan algunos elevadores apagados y otros prendidos, que fue lo que sucedió ahora en este caso. Entonces, por eso tuvimos que esperar mucho en los elevadores, porque había la mitad de elevadores posiblemente, toda la gente llegando y todo el mundo tratando de subir. Entonces, ejemplo, en Royal Caribbean apagan todos los elevadores y tú tienes que subir por tu escalera. Y nadie se quede esperando. Nadie se quede esperando. Entiendo yo que eso tal vez fluye mejor, porque nosotros estamos en el piso 9 y tuvimos que esperar, uff, bastante. Entonces, cuando llegamos a la habitación, que no abría la puerta. No abría la puerta. Tuvimos que devolvernos. Estos cansados, en ese tumulto uno sudó, explotado porque acabábamos de llegar de Santo Domingo y lo que queríamos era entrar a la habitación y acomodarnos. Entonces, fue fuerte. Ok, entonces nos devolvimos, fuimos al guest service y por suerte, o no por suerte, o sea, nosotros teníamos, porque estamos en una habitación que es como un club dentro del crucero. Dentro del crucero, que son las habitaciones Havana, que es un área que está dividida del crucero, tiene su propia, bueno, le explicamos después. Entonces, ese tipo de habitación tiene una fila preferencial, que son los Diamond. Entonces, ahí había nada más dos personas y no atendieron. Había una fila grandísima, en guest services. O sea, cuando la vimos, dijimos, bueno, pero después nos explicaron, no, ustedes van en esta fila. Exacto, porque tenemos un trato preferencial en este caso. Y hablamos con una persona, nos arregló el... Nos arregló la llave y todo. Nos entregó, volvimos a la habitación. ¿Y qué pasó? De nuevo no abría. Ese día fue un caos. Miren, uno así ya pegajoso del sudor, porque hacía un calorazo. Y uno moviéndose de un sitio a otro. Pero bueno, pues... Bueno, entonces el asunto es que encontramos... El Stuart, la persona que nos atiende... Que limpia las habitaciones. Que limpia la habitación. Gracias a Dios amablemente. Muy amablemente. Nos las abrió. Nos abrió la habitación. Michael, un ángel, ese señor. Entonces, tomamos el teléfono, llamamos, informamos de la situación y en menos de cinco minutos... Una persona... Vino una gerente. Súper amable. Muy bien. No recordamos su nombre. No, súper bien. Y nos trajo dos llaves nuevas. Desde ahí en adelante... Todo cambió. Todo se solucionó. Todo fluyó... Claro. Súper bien. Nos quiso ofrecer cosas de cortesía y todo eso. Pero todo funcionó bien. Ok. Entonces ya entramos a la habitación. ¿Cómo era nuestra habitación? Chulísima. Muy grande. Muy amplia. O sea, con un balcón chulísimo. Con dos chelones para tomar sol. Con vista a la piscina del club al que pertenece esta habitación, que es el Habana Club. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Y nada, o sea, con muchísimo espacio para poner ropa, clóset, percha. O sea, mucho más de lo que usualmente tiene una habitación... Claro. ...normal de balcón en un crucero. Ok, porque estas habitaciones, aparte de ser de balcón, son suite. Son la suite del barco. O sea, uno tiene ciertos tratos preferenciales y la habitación súper grande. Realmente, como vez y media, la habitación de balcón regular de un crucero y el balcón vez y media. Tiene hasta dos chelones, silla, mesa y de todo. Entonces, eso y la habitación. Impecable de limpia. Ay, sí. Impecable. O sea, las sábanas, todo, las toallas, el mobiliario... Todo nuevo y ya número uno. Y limpiacito. Entonces, de ahí nos fuimos a comer algo. Que nos fuimos a comer algo. ¡Oh! Tamaña sorpresa en la comida. La comida mortal. O sea, ahí había una lasaña que era de muerte lenta, como con unas albondiguitas dentro. O sea, de verdad, yo no sé si era el hambre, pero yo creo que era la calidad. No, no, no. Es la calidad. Porque luego de eso, en todos los almuerzos y toda la cena y todos los desayunos... ¡Ah, buenísima la comida! Estuvimos verificando y realmente espectacular la comida. Sí, hay un chef famoso. Hay un chef, Emero. Es un chef que parece que está en la línea de crucero de Carnival, porque inclusive en el menú hay platos que son de él. Y que él los recomienda. Exacto. Entonces, la comida, un 20 de 10. Los postres, riquísimo. No, no, no. No, no, porque generalmente en los cruceros hay algunos postres y alguna cosa que saben a comida de caja. Entonces, la comida de aquí, no. La comida de aquí sabe a comida. Los hamburgues. ¡Guau! El final de los finales. No, 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 no. O sea, otro día comimos también marisco en un área de marisco que hay. Me dieron doble langosta. Buenísima, ¿no? Y los pecaditos que compramos con papita también. O sea, pero buena, buena, buena la comida. Unas pizzas, buenísimas, o sea, todo bueno. Bueno, excelente la comida. Y los desayunos, mortal. El personal. Amable. Ay, se me trabó la lengua. Súper amable. Amable. ¿Cómo se dice? Amabilísimo. Amabilísimo. Son personas que se ven que están trabajando contentos. Es el crucero en el que yo he visto los, el personal más alegre, más contento. No dije de actividades, no. En general, o sea. Sí, nos sorprendió a eso. Son personas que están, o sea, que hacen su trabajo con agrado, o sea, como que si no fuera trabajo. Están súper amables, dispuestos, todo. Inclusive, hicimos una entrevista con una de las camareras, sí, que ya lo tuvieron que haber visto si vieron el video completo, que nos contó y que sí, que es la línea de crucero que trata mejor a sus empleados y que están súper contentos. Saludo para Paula. Sí, y que están súper contentos. Ok, entonces, luego la infraestructura de general del crucero. El crucero tiene muchísimas áreas. Tiene áreas para los niños, para los adolescentes, para las personas que quieren estar sin niños, o sea, en área de adulto. El área donde estamos nosotros tiene su área propia, que es privada. Después le vamos a contar bien. Sí. Eso al final. Y hay de todo, o sea, el que quiere estar en casino, pues se va al casino. El que quiere restaurantes ya específicos de algún tipo de comida, los hay. Hay como un bulevarcito de restaurancito en el borde, o sea, con sombrillita y al aire libre. Sí, sí, sí. Hay muchísima área de muebles, de deporte. El barco está muy bien. Es un barco bastante nuevo y tiene todas las áreas muy apropiadas. En general, o sea, las cosas están súper nuevas, súper bien, y eso no, o sea, no, está a 10 de 10. Ay, eso, eso va muy bien. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ah, que muchas veces, o sea, la gente tiene la percepción de que en los cruceros todo el mundo está piñado, en la piscina, y qué sé yo, que sí. Hay áreas donde de verdad hay mucha gente, pero son a la gente que le gusta estar entre mucha gente. Porque si tú quieres estar aparte y estar en un área más tranquila y no andas con niños, está en las áreas de adulto donde de verdad la música es diferente, el ambiente es más calmado, tú puedes tomar el sol, te bañan en un jacuzzi, no tienes el bullicio tan grande. Porque hay zonas del crucero donde están bailando y... O sea, hay diferentes piscinas, digamos, para el área, o la piscina que tiene música, la que no tiene música, la que es de adulto solamente, la que es de niño solamente, y así. Ah, hay muchísimas atracciones para los niños. Ah, y una cosa importante, nosotros, como estábamos haciendo excursiones en el día y todo eso, luego de la cena nos íbamos a retirar a dormir. Pero el crucero no, o sea, nosotros no filmamos por la noche, pero el crucero tiene muchas actividades para adultos. Sí. Nos encontramos una señora dominicana que nos explicó que inclusive había una fiesta de latinos solamente. Y que gozó muchísimo. O sea, ellos hacen fiestas temáticas para todos los gustos, colores y sabores, y ahí eso, todas las noches, el teatro también está súper bonito, súper bonito. Todo en el barco está muy bien y muy moderno y muy todo. Hay huevo de bingo para las abuelitas. Ah, sí, de todo. Tenía cinco mil dólares el bingo, hasta el abuelito Egaldo quería participar, pero no lo hicimos en esta ocasión. Entonces, ¿qué mano estaría faltando? Bueno, ahora le vamos a contar en qué consiste el club Havana, que es la experiencia Havana, Havana Stevens. Sí. Empieza tú. Bueno, ok. Cuando uno busca el crucero, o sea, está en las habitaciones internas, internas o con ventanas o con balcón. Y hay un área especial que yo había leído que era solo de adultos, pero vi a algunos niños. Bueno, niños no eran como de 16 años adelante. Los jovencitos, exacto, que son habitaciones de mucho mayor tamaño, que tienen, yo no creo que tengan mayor calidad en las cosas de adentro, porque el barco como que es todo igual. Sí. Que tienen los balcones más grandes y que tienen unas facilidades también diferentes, que tienen una piscina, como un club privado de piscina. Ah, tiene un atractivo chulísimo que tiene, que tiene una piscina para Havana, Infinitive, o sea, que está en la parte de atrás del barco y de agua salada. Ajá. Buenísimo eso. Y mira, es como relajante. Guau, sí. Dos jacuzzi. Dos jacuzzi inmenso, muchísimos chelones, pero en general, el que no venga a esta área y venga a las áreas normales del crucero. Lo pasa bien. Está todo muy, muy bien. Otra cosa buena que tiene la Havana Experience es que tú puedes en el app elegir la hora que tú quieras, 10 minutos antes para cenar, que ahora vamos a cenar, y entonces, nada, te cambia con calma y tú pones la hora, tiene que ser obviamente antes de las 9 de la noche, que es la última hora ya para ir a cenar. Exacto, o sea, que tú tienes horario, el que tú quieras para cenar, tú nada más bajas y tú la pides de aquí de la habitación y en lo que uno, de la cabina. Una poquita, tinirini, muy chulo. Que ya está lista. Que conste que Carnival no nos está pagando nada. No, no, no. Este viaje y este paseo fue por cuenta propia, pero nosotros quisimos hacer el review porque nos gustó mucho la experiencia y muchas veces la gente compara una línea de crucero con otra. Y en verdad, aprendí en este viaje que uno tiene que darle la oportunidad a todas las líneas porque cada uno te ofrece un paquete diferente. O sea, la gente tiene entendido que Carnival es una línea popular y realmente es así. Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente. Es la línea más grande, o sea, la línea de crucero más grande que hay en el mundo entero que tiene más barco y más cosas. Y siempre está lleno. Sí, o sea, el que quiera hacer un crucero solo, que alquile su barco. Sí. Solito. Estos cruceros siempre van full y hay gente de todo tipo, o sea que, pero excelente. Entonces, ¿cuánto tú lo valorarías? A Carnival. Sí. No, a este crucero, digamos. A este. A este, sí. O 9.5 de 10. Exacto. Bueno, le quité un chin por lo de la entrada, pero después. Bueno, yo le daría en comida personal y todo eso, un 12 de 10 y luego yo le daría como un 9 de 10, por eso mismo. 9.5. Exacto. Entonces, nada. Entonces, vamos a seguir viajando y denle like, compartanlo. A la campanita. Denle a la campanita. Síganlo. Y síganlo. Compártanselo, enviénselo a todos sus amigos, que somos aquí dos viejitos abuelitos paseando. Exacto. Bueno, bye. Hasta aquí llegó el video, ¿de qué? ¿De Carnival? Yo no sé decirlo muy bien. Horizon. Horizon, la teacher lo dijo bien. Bye. Miren el Ken de la Barbie ahora. Ah, sí. Me puse de Ken hoy.